muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo del vídeo blog de ignacio sálvame ha continuado esta tarde del viernes con el tema de antonio david flores y sus supuestas amantes y es que josé maría franco abrió esta tarde en sálvame un gran melón el que fuera chofer de rodillo jurado aseguraba en sálvame que antonio david flores comentaba en sus círculos más íntimos que había tenido una noche de pasión con marta lópez hoy josé maría franco ha visitado el plato de sálvame para reafirmarse en sus informaciones el chofer ha contado en una ocasión antonio david le dijo que marta lópez en su presencia que tenía buenos muslacos y que se movía muy bien según él le contó que había estado con ella yo no sé si es verdad o mentira pero fue lo que me dijo antonio david añade que no le dijo fechas concretas y que quizás se estaba tirando el pegote escuchemos las palabras de josé maría franco y marta lópez en sálvame me contó que había estado con ella estaba un poquito tonto no 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 he dicho nada malo estaba un poquito tonto quien con todo quien antonio david cuando le contó delante de su amigo también estábamos lo que pasa que era su amigo pues parece que no porque no sé si se queda siendo amigo de él y no lo dijo y no estuvo hablando que estuvo contigo que estuvo contigo pero que estuvo conmigo como donde haciendo que como si me dice a mí que le gusta que que tenía muy buenos muslos y que te movía muy bien no sé qué coño quiere decir eso pero no sé si me dice eso tuvieron intimidad evidentemente si me dice eso es lo que hay ahora que yo no sé si es verdad o es mentira o lo que sea porque yo no estaba allí en la habitación en la habitación fue en una habitación fue en el camerino no creo que en el camerino si se puede hacer pero situemos en la época en la época que esto sucede esto cuando él te lo cuenta que lo fecha no no me da fecha ni nada no te da fecha se está tirando el pegote o lo que sea y me lo cuenta a mí no al otro pero es que a ver tenemos que tener en cuenta una cosa antes de que marta hable imagínate a mí marta ahora me dice aquí a las 19.40 que tú has tenido con antonio david y yo hago una croqueta pero también hay una pues chica pues por dar un poco de espectáculo y yo hago el programa pero es verdad que una cosa es lo que se cuenta y otra cosa es lo que se hace marta lópez has tenido algo con antonio david más allá de una amistad compañerismo noches en crónicas tardes en sálvame y en a tu lado en sálvame en a tu lado en de buena ley en enemigos íntimos en mujeres hombres y viceversa en crónicas marcianas en todos los sitios en todos los programas de la cadena jamás en la vida pero es que ni un pico o sea no ha habido nada jamás nunca te has sentido atraída por él no jamás en la vida pero que te cuento más un detalle oye que un día te tiró las cejas alguna vez no nunca ¿qué opináis vosotros? no dudéis en compartir vuestra opinión dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos si te ha gustado el vídeo coméntalo en la caja de comentarios dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos un saludo y nos encontramos en otro vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo